Novena a la Virgen de San Juan de los Lagos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Acto de Contrición Oh Virgen Purísima, Madre de Dios, Abogada de los pecadores y Reina de los Ángeles Ves aquí postrado a tus pies al Mayor de los pecadores Pues al Dios de la Majestad, a quien con tanto amor concebiste, diste a luz y creaste Ahora en el cielo su incomparable hermosura te llena de suma gloria Tiene arrebatadas las atenciones de todos los santos y ángeles Que temblando en su presencia no cesan de amarlo Me atreví yo, gusanillo vil, a despreciar tan inmensa hermosura Por un poco de nada que es el pecado Pésame Señora de mi ingratitud Y propongo morir antes que pecar Y confío en tus ambrosísimas entrañas de piadosa Madre Y alcances el gozo de la eficaz gracia en la cual preservaré hasta la muerte Amén Oración Inicial Dígnate Virgen Santa de que tu siervo te alabe y diga Ave María Ave Cándida Paloma Ave Refulgentísima Estrella Ave Luz de Sobremanera Hermosa Ave de los Serafines Cánticos Ave de los Querubines Himno Ave Alegría del Género Humano Pues tan poderosa eres Señora El perdón de los pacados nos alcances Día séptimo Oh Inmaculada y siempre bendita Singular e incomparable Virgen María Madre de Dios Templo suyo Sagrario del Espíritu Santo Puerta al reino de los cielos Por quien después de Dios vive todo el orbe de la tierra Inclina oh Madre del Bellísimo Amor Las llamas de ese volcán de tu caritativo corazón al mío Para que a su color se abrace Su actividad se anime Y sus apacibles truenos Despierten del sueño en que los tres enemigos Pretendan robar el templo vivo Que es mi alma Ay Señora no lo permitas Mira que en ella está el tesoro de la purísima sangre de tu amable Hijo Jesús Mira que es la misma que tú liberalmente le diste en la encarnación Con el fin de que la vertiese a raudales en la cruz Para nuestra dicha Acuérdate Señora Que entonces con indecibles dolores Aceptaste ser madre de los hombres Y esto se encabeza del purísimo apóstol San Juan Son hijos y esclavos tuyos Obligados desde aquella hora a amarte y servirte Cuya obligación Señora Y si para este día conduce Lo que te pido en esta novena Alcanzame de su majestad A mayor honra y gloria suya Y provecho de mi alma Amén Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena Si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma Antífona Un gran portento apareció en el cielo Una mujer vestida de sol La luna bajo sus pies Y en su cabeza Una corona de doce estrellas Primer Cuaternario Señora mía de San Juan Virgen y celestial Paloma Tú defiendes madre mía A los que rezan tu corona Pues que nos proteges tanto como verdadera madre Haz que nos bendiga el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Segundo Cuaternario Señora mía de San Juan Virgen y celestial Paloma Tú defiendes madre mía A los que rezan tu corona Pues que nos proteges tanto Como verdadera madre Haz que nos bendiga el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Amén Dios te salve María Salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tercer Cuaternario Señora mía de San Juan Virgen y Celestial Paloma Tú defiendes Madre mía A los que rezan tu corona Pues que nos proteges Tanto como verdadera madre Haz que nos bendiga el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ruega por nosotros los pecadores Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración que San Agustín compuso Para honrar a la Santísima Virgen Acordaos Oh Piedosísima Virgen María Que jamás he oído decir Que alguno Que a ti se acogiese Y pidiese socorro y protección Haya sido desamparado Yo animada Con tan dulce confianza Acudo a ti Oh Madre del Divino Verbo No menosprecies mi súplica Si no digna te propicia De verme y favorecerme Amén Ofrecimiento Soberana Emperatriz de los Cielos Y Señora del Universo María Santísima Postrado humildemente En tu adorable presencia Te ofrezco estos tres Padres Nuestros Y doce Ave Marías En honor de aquellas Dos estrellas Con que el apóstol Evangelista San Juan Te vio coronada En los cielos Por tan sublime Y gloriosa prerrogativa Doy a la Santísima Trinidad De infinitas gracias Y con todo el regocijo De mi corazón Contemplo en estos misterios Y brillantes astros Y brillantes astros Simbolizada la imperial Corona de privilegios Gracias y virtudes singulares Con que te ciñó Y coronó Tus purísimas sienes Desde el primer instante De tu Inmaculada Concepción Por esta singular exaltación Por esta singular exaltación Te ruego Serenísima Reina Que me comuniques Las influencias De tu virtud Y fortaleza Para triunfar De los enemigos Del alma Y me des la gracia Necesaria Para merecer La corona Que está preparada En los cielos Para los que Fielmente combaten Hasta el fin También te suplico Señora y Madre mía Que asistas Y protejas A la Santa Iglesia Al sumo pontífice Que la gobierna Y a todo el clero Secular y regular Que desluce Acierto A nuestros gobernantes Que mires Compasiva A los herejes Sismáticos E infieles Para que salgan De la tenebrosa noche De sus errores E ignorancias Que emplees Tu misericordia Con todos los pecadores Y que alargando Tu piadosísima mano Para aliviar A todos los afligidos Sean las benditas Ánimas Del purgatorio Quienes obtengan Particularmente El inestimable beneficio De su libertad Para que vayan A bendecirle Y alabarle La eterna Bienaventuranza De la gloria Donde vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Oh María Sin pecado Concebida Ruega por nosotros Que tenemos Confianza en ti En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén